Y ahora todos, ahora vamos a hacer las misiones que quedaron pendientes aquí en Caída del Pecado. Mi querido bestia y uno, oí un rumor encantador de que estás considerando organizar una nueva corte en Caída del Pecado. Si es verdad, tienes que permitirme recomendarte personal para que te ayude a organizar una corte perfecta. He estado desarrollando listas ordenadas para cada puesto del personal de la corte desde el instante en que puso un pie en Caída del Pecado. No quiero sonar presumido, pero las cortes son mi especialidad. Mi estimado Renatal, los rumores son ciertos, la corte se realizará aquí, en Caída del Pecado. Creo que tú mismo iniciaste estos rumores, Teotar. De todas formas, estoy muy complacido, aunque deberás refrescar mis conocimientos sobre la etiqueta cortesana. Toda mi existencia no ha sido más que un ensayo para este momento, te enseñaré todo lo que debes saber. Primero, necesitamos más té, todo el té que haya. Necesito que coordines los refrigerios para nuestra nueva corte. Por supuesto, solo se usarán los mejores ingredientes. Carne fresca, productos importados y los camareros dragadores más pulcros de todos. Seré nuestro crítico más severo y nuestro defensor más férreo. Hora para abajo. Necesito que coordines la lista de invitados. Sería un honor ayudarlos a ti y al Príncipe Renatal. Mi amplia red de contactos y mis modestos conocimientos de diplomacia están a su servicio. Y desde luego también me cargaré de que los incluyan a todos ustedes en la lista de invitados. Necesito que coordines el entretenimiento. Me sorprende que le confíes a un carador semejante tarea. Teotar te dijo, ¿no? El colmillo reconoce el talento cuando lo ve. Yo me encargo. Necesito que coordines la logística. Me niego en absoluto a hacerlo. Las almas afligidas requieren toda mi atención. Sin embargo, si el Príncipe exige que estas tareas se lleven a cabo... ¡Teme él! El mejor y único heraldo del pecado. A tu servicio, acusadora. No se requieren tus servicios como heraldo del pecado. Ayudarás a la Surcafauces a coordinar una nueva corte. El heraldo de la fiesta. A su servicio. Puedes contar conmigo, Surcafauces. Soy el mejor en todo lo que hago. Ahora hay que ir a la superficie. Vamos. Esta corte no va a celebrarse sola. ¡Manos a la obra! Mira, los Ventil han organizado sus propias cortes elegantes desde que fueron creados. No siempre será fácil impresionarlos con nuestra corte. No te preocupes, tengo un plan. He programado un ensayo de la corte para que aprendamos a movernos en una práctica. Tú y yo, Renatal, y algunos invitados del Pacto que están ansiosos por ayudarnos a tener éxito. Relájate, será divertido. Todo buen heraldo de la fiesta necesita un asistente, y por eso te tengo a ti. Pero todo asistente de buen heraldo de la fiesta también necesita un asistente. Y por eso le pedí un permiso especial al príncipe para que puedas crear a tu propio mayordomo tragador. Puede empezar como guardia mientras entramos en confianza con los invitados y conseguimos los materiales de lectura necesarios para enseñarle los protocolos sociales de los diferentes reinos. En poco tiempo estará atendiendo a toda la corte. No, no me agradezcas, te lo ganaste. Ya primero empecemos el ensayo. ¡La fiesta! ¡Ya llegó! ¡La próxima corte de brazas va a ser una locura! ¡Ah! ¡Contarán historias al respecto! Veamos qué pasa, camina junto a Temel. ¿Ya? Velas en el patio, sillas para los refrigerios, faroles en el escenario. Entendido jefe. Aquí está Surcafauces. Necesito tu ayuda para organizar este ensayo de la corte de brazas. Todos los dragadores están trabajando para dejar este lugar perfecto para el príncipe Renatal. Pero es un desastre, tenemos que limpiar todo si queremos organizar una verdadera corte aquí. Ah, casi lo olvido, invité a alguno de los miembros de los pactos para un ensayo general. Ustedes dos tomen la patrulla del sur, yo me encargaré de los civiles. No te preocupes por los aristócratas, debemos concentrarnos en impresionar a los invitados más importantes. Me sentiría más tranquilo con esta corte de ensayo si el sector de refrigerios estuviera un poco más limpio. Ayúdame y despeja algunas de estas pilas de escombros, ¿sí? ¿Yo te ayudo? ¿A limpiar? Limpiando. Listo. Aquí viene el príncipe Renatal con nuestro invitado especial. Estoy impresionado, Temel. Tú y el Surcafauces han logrado avanzar mucho. Parece que los aristócratas y los nobles se divierten mucho, no puedo decir lo mismo de nuestro querido vigía maestro. Teotar, siempre has disfrutado del colorido de estas funciones sociales. ¿Qué piensas? ¿Estamos listos para recibir forasteros a la corte de brasas? Es un buen comienzo, mi querido príncipe. Pero debo admitir que los círculos más influyentes están más acostumbrados a eventos más... formales. ¿Quieres que sea formal? ¡Podemos hacerla formal! Surcafauces, por favor, sírvele a Teotar una taza de nuestro té más costoso. ¿Sirve el té mientras aún está caliente? Gracias, Surcafauces. Es importante mantener la etiqueta en la corte, no importa dónde se haga. ¿Todos deben tomar una taza de té? Empieza por el vigía maestro, que se ve tan sombrío. Le gustará ser incluido en las formalidades de la corte. No sé, Teotar, me parece que a Boromod no le gustan las formalidades. Bah, no me interesan estas tontas formalidades de la corte. Si quieres animarme, ve a batirte al duelo con uno de mis nuevos reclutas. Un poco de pelea sería un cambio refrescante en medio de tanta formalidad. No a todos les gusta lo mismo que a ti, Teotar. Debemos adaptar la corte a los gustos de cada invitado. ¿Duelo? ¿El vigía maestro de Boromod aprueba esto? Bueno. Bueno, es mejor que estar de guardia toda la noche. Eso sí que fue divertido, las cortes deberían tener menos té y más peleas. Mi querido vigía maestro, insisto en que comete un error. Conozco las mejores cortes de todo Revendreth y... El punto de Surcafauces es que a cada uno le gusta un tipo diferente de corte. Las actividades que le gustan a un invitado pueden hacer sentir incómoda a otro. Ante un conflicto directo como el de Teotario y vigía maestro Boromod, deberás elegir en qué invitado quieres concentrar tus esfuerzos. Ya basta de lecciones, Temel. Deja que el Surcafauces disfrute del ensayo. Sí, claro, pero limpia todo lo que puedas. Los dragadores ya hicieron un nuevo desastre. Llamaré a cada uno al escenario del tributo en unos minutos para la ceremonia de cierre. ¡Gracias a todos por asistir a la corte de brasas! Gracias a todos por las fantásticas colaboraciones que hicieron en este ensayo un éxito. Con el tiempo, esta corte nos permitirá ganarnos los corazones y las mentes de todos los habitantes de las Tierras de las Sombras. Creo que al Surcafauces le corresponde el honor de recibir el tributo en esta corte inaugural. Se lo ha ganado. Has logrado lo imposible, Surcafauces. Una corte que realmente me gustó. Estoy impresionado. Bueno, no fue como las cortes a las que suelo asistir, pero si a los demás le gustó... Todo está tan limpio, el lugar estará listo en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, Temel. Comienzo a organizar las invitaciones para nuestros primeros invitados externos. La corte de brasas está oficialmente abierta. Surcafauces. Abriendo... Certificado de finalización. Tengo las habilidades. ¿Estoy listo para irme? Eso salió sorprendentemente bien, considerando la situación. Tú y yo tenemos una verdadera afinidad por el planeamiento de fiestas. Estamos listos para nuestra primera corte de brasas de verdad. Ahora me falta ir a buscar a mi ayudante. ¡Suscríbete al canal!